El vestíbulo de la estación de retiro Volvieron las visitas guiadas a la estación de retiro y son gratis. Un imponente edificio inaugurado en 1915. Edificio que se enmarca dentro del desarrollo de infraestructuras de ferrocarriles de principio del siglo XX con una arquitectura copiando los modelos europeos del academicismo francés y la arquitectura industrial de estructuras metálicas que podremos encontrar en los andenes. En el vestíbulo se pueden encontrar no solamente el sector de la boletería y de espera sino que originalmente se encontraban locales comerciales como bombonerías, fiambrerías y también materializados con decorados Arnubo. A su vez una imponente confitería con una gran cúpula vidriada y vitrales se encuentra en el interior de la estación también con estilos Arnubo que son dignos de ir a visitar. Te cuento cómo acceder a los recorridos en la descripción.